No quiero ser una flor Para hacer decoración Yo no soy cristal cortado Que sirva en cada ocasión Soy sentimiento y por eso Tómame o déjame como soy Y no me riñas mujer No hagas pan de cada día Entre una y otra rencilla Arma que mate el amor Y no me riñas mujer No hagas pan de cada día Entre una y otra rencilla Arma que mate el amor El fuego más grande amor Se apaga si falta un leño Y deja de haber calor Si estás aquí yo no quiero Que nos invada el silencio Para decirnos adiós No soy quien sea mansa amor Ni navego en contra tuya Soy quien te da una por una Si tú quieres sabes Las notas de mi canción Y no me riñas mujer No hagas pan de cada día Entre una y otra rencilla Arma que mate el amor Arma que mate el amor Y no me riñas mujer No hagas pan de cada día Entre una y otra rencilla Arma que mate el amor Y no me riñas mujer Y no me riñas mujer No hagas pan de cada día Entre una y otra rencilla Arma que mate el amor Mi amor Que me hagas pan de cada día Gracias.